Yo soy Ichikawa Kiyotaro 2 años de edad Y esto es Yamada Anna Y yo Mira wey, yo no me llevo así como tú te estás llevando de pesado, pinche mamón Pues sí wey, no mames que no ves Ay Dios Oye, no me acuse sin tener pruebas Cierto, cierto Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Como cagar más la situación en un sencillo paso Cuando vuelva a su casa, sus bolas serán extirpadas ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Sí, baboso? Toma una muestra de tu propia caca ¿Qué? Ay, tienes razón lo que dice Quiero una explicación así Hay una explicación, te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Así que vuelve arrastrándose ¿ четыре? Ni, no sé Lo que les he dicho No, no sé Tienes razón ¿Y qué me sientes? Vier Show Y ve ¡Pero qué romántico! ¡Ay, el amor! ¿Se dice gracias, maldita cerda malagradecida? ¡Oy, Yamada-san! ¿Qué? Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. ¿De qué estás hablando, Alan? El clima que encuentro en ejecutado. Gracias, señor, el creyente es tan corto. ¿En serio? Sí, sí, eso es. ¿Adónde se lo entiendo? ¿Lo entiendo? ¿Qué tal esto? ¿Es posible que superará? ¿Es posible que sal rapporten a sus negocios? ¿En serio? ¡Ah, pues no! ¿De qué te quito escuchando su personaje? ¿Qué? ¿Pero qué hablaba hoy? ¿Se hablaba de un cliente entre los dos dos? ¿La gente que te gustó? ¿Por qué, ¿no? ¿Seguro? ¿Te lo preguntarles? ¿Ya, ¿qué te preguntarles? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Buena pregunta, hermano. Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora. Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Me estás hablando a mí, güey? Sí, güey, no mames. ¿Algunos centímetros más tarde? ¿Qué? Me estoy poniendo nervioso. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! ¿Saben qué deberíamos de hacer para festejar? ¡Una carnita asada! ¡No es buen momento, Milhouse! ¡Jamás es un buen momento! Akita Kentaro te haré no coto da yone. Yamada-san sugo que ochicom de takara... ¡Ah! ¡Arigato! ¡Muy! ¡Ore va a sacas! ¡Es el puto amo o no! ¡15 minutos más tarde! ¡Ah, caray! ¿Y qué pasó después? No te pongas nervioso, yo te lo explico. No te pongas nervioso, yo te lo explico. Bien dicho, Arturo, claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. ¡Oh! 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 ¡Allí conquístalo, Che! ¡Allí conquístalo, Ela Esa, la Baby! ¡Conquístalo y amala! Ama esa boya ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Cágala cabrón y te mato No es broma ¡Suscríbete al canal!